¡Suscríbete al canal! Yo tuve un potrillo, lindo doradillo Bajo un algarrobo se escucha un relincho Tenía buena rienda, te amansó mi tata Al verte tan lindo te llamo pirata Te hiciste caballo corriendo parejo Te montaba el diablo, te ha sacado mi piel Y en todo mi pago carrera me anó Caballo pirata viejo corredor Adentro mi potro, quieto en la gatera Se acabó el bullicio, terminó la espera Revientan los gritos, se ve polvareda Tiene mi caballo ganando a la oreja No me quedan dudas que allá en los 300 Levantando bien daba mi parejero Y en todo mi pago carrera ganó Caballo pirata viejo corredor